¡Budlan! 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 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony MC y os doy la bienvenida al córner de EA Sports It's in the game Bueno, hoy tenemos como veis en el título Cómo batir a Budlan Que, bueno, Budlan ha forjado la leyenda de portero imbatible Porque aquellos equipos a los que nos enfrentamos en FUT Champions que tienen a Budland en la portería, sabemos que va a ser un partido muy largo y muy complicado. Pero, ¿por qué tenemos la sensación de que es mejor portero que De Gea, Neuer, Buffon o los más grandes porteros que tenemos en FIFA? Os lo explico. Bien, en el fútbol real, así como en FIFA, los jugadores tienen emociones. Emociones que van cambiando en función de cómo avanza el partido. Si un delantero tiene varias ocasiones uno contra uno con el portero en los primeros minutos del partido, pero las falla, su moral va a ser muy complicado que remonte. Así que, bueno, se irá mirando poquito a poco hasta hacer casi imposible la tarea de marcar un gol. Eso mismo pasa también con los porteros. Si a un portero le disparas una vez y le marcas y otra y le marcas, pues acabas por mirar su moral y acabará parando menos de lo que debería parar porque está perdiendo confianza y perdiendo facultades. Pero, ¿qué ocurre si pasa al revés? Ahí está la clave de todo. Si tienes la suerte de encarar al portero en los primeros minutos, asegúrate de marcar. No por mucho más tirar, más goles vas a marcar. Decía Lorca, Lorca, creo que era el de Lorca esto. Lo que vas a conseguir con esos tiros por tirar que haces ya cuando empiezas a desesperarte, pues va a ser que el portero se haga gigantesco, que crezca y que se convierta en una bestia casi imbatible. Tenéis el ejemplo de hace unas pocas jornadas con Kameni en el Camp Nou, que consiguió mantener la portería a cero pese a que al Barça tiró 27 veces en total, más o menos, y eso hizo que, bueno, que se fuese creciendo, se fuese creciendo y es un portero decente, pero nada del otro mundo, no es el portero definitivo. Pero la confianza hizo que se convirtiese en el mejor portero del mundo durante unos minutos. Y no es la respuesta a lo que nos ha traído aquí, sino la pregunta. ¿Cómo batir a Butlan? Y por Butlan también puede decir Begovich o Leno o cualquiera. ¿Cómo los batimos? Os lo explico, es muy sencillo. No tiréis por tirar. No tiréis por tirar, porque lo que hacéis es convertir a esos porteros en bestias y vuestros delanteros en ratocitos de laboratorio. Lo que tenéis que hacer es asegurar los tiros, especialmente los 3, 4 primeros disparos, entre no no, que sean ocasiones claras. Si empezamos a tirar por tirar, el portero rival empezará a crecerse y será imposible de batir hasta el punto de querer lanzar el mando por la ventana. Y como dije con los regates, menos es más. Mejor tiros claros, tiros de calidad, tiros buenos que muchos tiros para inflar la estadística, porque al final no vais a marcar y vais a hacer que el portero salga internacional del partido. Y como consejo adicional, chicos, esto se aplica a todos los jugadores. Si un delantero no está teniendo el día, pues cámbialo, no tengas miedo, no pasa nada, es virtual, no se va a deprimir. Tranquilo, que el próximo partido estará como una moto. Lo mismo que si vuestro central tiene tarjeta amarilla y le están desbordando mucho, pues asegúrate de tener un Manolas en el banquillo para poder hacer ahí el cambio. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os sirva, que os ayude. Y eso, soy Torio MC, me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Estoy en el córner de EA Sports. Like favorito y hasta luego.